Bueno, en realidad el Banco Central es el encargado de emitir los certificados digitales a través de todas las agencias bancarias o financieras, como en este caso Copa Alianza, que está implementando una oficina de registro para emitir certificados a las personas aquí a nivel de la zona sur, la primera en este sector. La firma digital es un método que asocia la identidad de una persona o equipo con un mensaje o documento electrónico para asegurar la autoría y la integridad del mismo. El beneficio más allá para el Banco Central es un proyecto país. La firma digital es ni más ni menos que la firma electrónica que todos los ciudadanos podemos adquirir o llegar a tener. Esto sustituye en el mundo, digamos, de tecnologías, de la internet y todo, la capacidad de poder firmar documentos digitales. Por esto, alguien que necesite obtener su firma digital y vive en la zona sur ya no tendrá que viajar a San José. Es fácil a las personas que no tengan que acercarse personalmente a las oficinas financieras o gubernamentales, hacer trámites, sino que desde la comunidad de la casa, el trabajo, por medio de internet, teniendo una firma digital, él pueda suscribir convenios y firmar cualquier tipo de documento. Este sistema permite al usuario utilizar diferentes servicios de entidades gubernamentales y firmar documentos electrónicos en internet de forma segura. Los beneficios son múltiples, entre ellos, el hecho de poder tener acceso a los servicios las 24 horas del día y los 365 días del año. Entonces, lo que estamos haciendo es, prácticamente, facilitando para que las personas, sobre todo, del cantón de Pérez de León y de la zona sur puedan tener a su disposición una oficina en la cual puedan tramitar esta firma digital. Esta oficina va a estar ubicada aquí en Villaligia, en las oficinas de Copa Alianza. Entonces, lo que va a permitir es facilitar a cualquier persona que necesita, que quiera, o que realmente esté interesada en tramitar esta firma, su identidad digital. Este proyecto es administrado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por la Dirección de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. El Banco Central es la autoridad que certifica y ofrece este servicio a nivel nacional. La firma digital es absolutamente segura. Vamos a ver, son figuras que son, que son herramientas que son realmente muy seguras. La única, el único cuidado que tenemos que tener es saber utilizarla bien. O sea, por ejemplo, es similar a tener una tarjeta de crédito que no podemos estar revelando el PIN. El PIN, sino realmente nosotros lo que tenemos que tener claro es que mediante este instrumento, la firma digital, tiene estándares altamente, de seguridad altamente comprobados y son de los más altos del mundo, ¿verdad? Los requisitos para adquirir esta firma son, ser mayor de edad, presentar el documento de identidad vigente, no tener ningún impedimento como declaración de persona desaparecida, solicitar una cita, etc. Cope Alianza ofrece el servicio en la oficina ubicada en Villa Ligia, Pérez Celedón, contigua a Cope Madeleros. Para más información o para concertar su cita, comuníquese al número de teléfono 2785-3000.